El día de hoy nos encontramos nuevamente en Sackboy La Gran Aventura y hoy chicos y chicas toca hacer la review del DLC de Zombie que como siempre consta del disfraz y la emoción del mismo. Antes de comenzar les recuerdo que deben descargar el DLC gratuitamente desde la Playstation Store. Muy bien, comenzamos y por acá tenemos el disfraz de Zombie desde la tienda de Tsum Tsum. La verdad está muy bonito, me gusta sobre todo el pelo y su chaqueta. Este disfraz también me recuerda un poco al Michael Jackson de Thriller en su versión zombie, especialmente por la chaqueta que lleva. No es algo muy importante pero se me hizo curioso y quería mencionarlo. Por aquí tenemos al zombie en el primer nivel y su emoción consiste en el tambaleo típico de un zombie. Considero este contenido bastante bueno pero me hubiera gustado que hubieran sumado más disfraces de anteriores juegos como el fantasma tenebroso o la cabeza de calabaza. En todo caso estoy satisfecho y este DLC es bastante bueno. Sin más que decir yo me despido por acá, suscríbanse para más contenido de Saku y la Gran Aventura, denle like al video, unanse a mis servidores de Discord y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau chau. 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 Gracias.